Y mis amigos, soy Kuna Ayukuncha. Hoy nos vamos a ayudar a mi papi a reservar maíz. Así que sin más que decir, ¡vamos! ¡Es decir, Newcastle, Camacho! Bueno, ahorita ya hemos llegado a la cementera de mi papi. El día de ayer ya estaban haciendo un poquito, entonces solo falta un poquito más para terminar, así que yo voy a ayudar. A ver, este de aquí es nuestro asadón para hacer. Ahora sí, ya estamos empezando con la jaimada, se dice en Kichwa, que es de reservar. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de hacer la jaimación o de reservar? Es quitar todas las hierbitas que tenemos. Es quitar todas esas hierbitas que están alrededor, por ejemplo, del fréjol o también del maíz. Solo nos queda hacer este pedacito chiquitito de por aquí. La jaimada se hace después de cuatro meses de la siembra, ¿ya? Y después, tres a cuatro meses, igual se vuelve a hacer otra vez el mismo proceso que está haciendo mi papi. Que ya no es jaimada, sino es segundiada. Que es quitar otra vez todas las malezas cuando están más grandecitas. Aquí, por ejemplo, cuando hay una plaza. ¡Carajo! Cuando hay una, sí, donde hay full maleza, hay que sacarle con la mano, así. Si no mismo quiere salir, porque es el objetivo de la desierva. Sacar todas las malecitas de ahí, sí, cuando se saca, se bota tierrita con el asadón. Y les voy a mostrar. Ya me puse a descansar un rato. Hoy que ya me cansé. ¡Mami, la chicha! Ahora, anteriormente, como les digo, para cualquier tipo de trabajo, era la chicha. Para todo, ahora, solo cola. Como he estado lloviendo, el suelo está full, full, fácil de hacer ya, ¿no? Está tan duro. Porque la tierra, si es que no llueve, se va a estar durísimo de hacer. No sé por qué la tierra de aquí, por ejemplo, de mi comunidad, de los cerros para abajo, la tierra es súper dura. Aquí, algunas veces, cuando llueve, para deservar, para cualquier cosa. Y si es que no llueve, Jesús, que sabe estar súper duro. Pero ahorita, como el tiempo estaba súper lloviendo, entonces, está suavita, está en parte, suavita la tierra. Que alguien que me diera la diferencia de por qué aquí es más dura la tierra que el cerro. Pues, bueno, estamos informaciones científicas. Estamos tomando un descanso. Ya nos falta poquitito para terminar. Eso es lo que está hecho medio, medio, medio. Ya se ha revuelto la tierra, es que ya está. Papi, cuenta, eso es lo que ha hecho don Nicolás. ¿Qué es lo que ha hecho? Ya. Es más, yo te... Y te chingas, yo lo que te cargas, te la recorrega con chay, pampo que encargan. Chungayón. Ya. Ya. El alma y a ti amán, yo que hace una... Puño, aso, con chay. Con el cuento de detalle. Chila, 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 con tu cuento. Sí. Llega. Pero qué ha puesto en chicha? Guantos buru. Ja, ja. Máquina corta. ¡Gracias!